Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, quiero agradecerles a todas las suscriptoras nuevas por suscribirse a mi canal, por dejarme los comentarios, a todas mis viejitas un beso, un abrazo, gracias por quedarse aquí conmigo por tanto tiempo que ya no las harto, que todavía no las ha hartado, verdad quiero darle de verdad las gracias a todas ustedes anoche le estaba diciendo a mi esposo que a veces siento como que quiero parar esto de Youtube porque se toma tiempo y a veces yo creo que, no sé, a veces siento como que me dicen ay pero lleva una semana o dos semanas que no he subido un video y me siento tan y tan mal que a veces es un estrés que tengo que hacer un video, tengo que hacer un video, tengo que que me vean la cara y me siento como que a veces me pone más trabajo de lo que ya yo tengo este, pero no lo puedo dejar porque es algo que me gusta hacer me gusta compartir con todas ustedes, me gusta leer los comentarios me gusta, nos gusta lo mismo, nos gusta la ropa, la moda, la belleza y ustedes las comparto porque de verdad que en mi vida personal no tengo personas con que yo puedo compartir esto porque no todo el mundo está con eso de que las últimas crema que si las últimas soy yo que soy una psicópata y todas ustedes conmigo, verdad todas somos iguales so, en mi vida personal no tengo personas así tengo una amiga mía, Maggie, que si lo está viendo, hi Maggie este, que estuvo en el video anterior a mi anterior este con las parejas no anterior a este, pero en un video anterior que es lo que quiero decir ella tuvo un video y a ella le encanta pero ella trabaja en Nueva York y siempre está muy ocupada una mujer muy ocupada so, no podemos, you know, estar juntas mucho tiempo pero ella, la creo que es la única persona que le encanta de verdad esto de la moda, de la belleza que siempre está on point con lo de ella, verdad quiero mandarle un saludo especial antes de que me enrede mucho porque este video va a ser un poquito de todo, verdad quiero mandarle un saludo especial a Cookie Mix Cookie un beso, un abrazo, espero que te mejore, que te recuperes pronto tómate el tiempo, que aquí te vamos a estar esperando pero te quiero ver por aquí otra vez en YouTube extraño los videos tuyos de verdad, espero que te mejores muy muy pronto y que algún día nos podamos ver otra vez si no es allá en Miami, aquí en New Jersey también quiero mandarles unos cuantos saludos a unas cuantas amigas de aquí de YouTube y vamos a empezar con Miriam Raquel de Hungría Lorena Carnero Janire Espinosa ella fue la que me recomendó el lápiz de Ingla para el eyeliner que por cierto, uno de mis favoritos, fabuloso gracias Giancarla Carparosa Yesenia Jessy Garay Janine Astorga una de las viejitas 18 añitos, así que gracias porque me están viendo no solamente recibo muchos comentarios de muchachas que dicen todas somos muchachas, se olviden de la edad la edad es un sentimiento para mí es un número y un sentimiento es como tú te sientas ella tiene 18 años y de verdad que me siento halagada cuando vienen chicas jovencitas que me vean porque hablo mucho de cómo tratar la piel para nosotras que estamos ya picando para los 40, 50, 60 son más cuidos para la piel pero siempre he dicho que nunca es tarde para empezar y no es temprano para empezar ni tarde tampoco así que esta, el primer nombre se me olvidó pero es vaque de Chile un beso Chile y eso es todo por los saludos vendrán pronto vendrán más en próximos videos primero que nada quiero enseñarles esta bocinita que compré de Groupon Groupon es una website que tú puedes te tienes que suscribir poniéndole no tienes que pagar nada simplemente tienes que entrar tu email y ellos te mandan y haces una cuenta como Hotluck como como Living Social como Beyond the Rack todas esas yo estoy suscribida porque ellos hacen flash sales ¿qué significa eso? vamos a poner que la compañía compra 100 bocinas de estas y las venden ellos por a veces 50, 60, 70% esta bocina vale creo que 70, 80 dólares yo pagué 34 dólares y esto básicamente tú lo conectas con Bluetooth a tu celular y tiene música me gusta porque cuando yo me preparo aquí en mi cuarto me gusta tener mi copita de vino antes que voy a salir con mi esposo lo que sea con mis amistades me gusta tener música a lo que me estoy preparando y esto se oye no se oye que te va a dar un dolor de cabeza como si te hubieras metido en un club pero se oye bastante bueno lo único que no me gusta por si acá la ven la compañía es Urge Basics es que se tiene que cargar con la computadora eso fue lo único que no me gustaba al principio ahora me enteré que puedes usar un cable de 5 voltios que son usualmente los que vienen para el iPhone y lo puedes cargar mientras sea de 5 volts so ¿verdad? se puede usar y me encanta o puedes mientras está escuchando tu música te viene una llamada hunde el botón y puedes hablar con ello otra cosa que no me gusta tanto pero de verdad no me molesta es que mientras está prendido tiene una luz azul si lo tienes de noche prendido como una bocinita en tu cuarto quizá eso te moleste porque es bastante bright eso fue una de las cosas de Groupon entré a Marshall's hoy y compré unas limas no una gran cosa 3.99 tiene 4 limas esto es una de las cosas que yo siempre tengo que comprar también compré este moñito que es una de las mira que bonito viene en este paquetito 3.99 y esto es para hacer los famosos buns que a mi me encanta porque el mio ya está todo roto y este es un poquito diferente pero lo tienen en negro lo tienen en estos colores si van a es de la marca Revive Beauty si van a Marshall's lo tienen en todos colores lo tienen para rubia lo tienen para pelo burnet para pelo brown y para pelo negro así que ustedes saben que a mi me encanta esto es super fácil super chic y para afuera esto lo compré esto es una shower cap y que es una shower cap una gorrita para cuando te bañas que no se te moja el pelo la razón por qué yo la compré espero que que se me quede es para dormir cuando me dirán para dormir que loca verdad no le voy a explicar por qué este me encanta el aceite orgánico y estoy hoy que el pelo se me está cayendo se me está partiendo está super estresado mi pelo encima de eso con con eso de la de no solamente de las hormonas pero también la tiroidemia necesito darme mucho tratamiento en el pelo hoy por cierto hoy lo voy a hacer una vez por la semana lo puse en mi celular para que salga mi celular mi celular para que salga una vez a la semana voy a ligar aceite de coco con aceite de oliva y me voy a hacer una mezcla ahí me lo voy a poner en todo el pelo dejármelo con esto y dormir con esto espero que no se me quise no me salga y hacer esto una vez por semana también dicen que el aceite de mostaza es muy bueno para el pelo también el aceite de castor castor es más yo le voy a decir porque estamos dije que vamos a hablar de todo un poco verdad pues yo le saqué el retrato hoy al al como se llama esto al artículo el aceite es más le voy a decir para que es bueno el aceite de coco el aceite de coco previene la caspa promueve el crecimiento del pelo humecta le da fuerza lo hace poner thicker que es como que más volumen más ancho y prevene prevents prevents damage ayuda para que no haya damage daños verdad también dicen que el rosemary oil no sé lo que es rosemary en inglés y el aceite de oliva dicen que dice extra extra virgin olive oil que es el único con el que yo cocino dice que este supuestamente es la la madrina de todos los tratamientos del pelo es el aceite de oliva que todos nosotros lo tenemos en nuestro you know cabinets dice que ayuda a humectar es un condicionador you know deep profundo improvisa ayuda para el pelo de ay estoy malísima en la trans cisión translation este ayuda a perder fights hair loss ayuda a pelear la pérdida de pelo del cabello and also has powerful antioxidants que tiene antióxido el aceite de oliva so yo anyways voy a hacer una mezclita de esto y lo voy a me lo voy a masajear en el casco en el cabello en el cuero cabelludo en todo el pelo y me lo voy a poner y me estoy enredando mucho pues eso es lo que yo voy a hacer también como estoy en eso de estar tratando de perder peso otra vez chicas no lo quiero decir muy fuerte lo quería decir aquí porque a veces yo me caigo y vuelvo me trepo y me caigo y vuelvo me trepo pero bueno estamos en esa vamos a tratar vi estas Marshalls chicas tienen un montón de cosas orgánicas de vitamina en Marshalls ahora yo voy a buscar otra más esta tiene 300 miligramos miligramos de super concentrado acai acai supuestamente es muy muy bueno es una de las de la de la no se acai no se si es una fruta o una si es una fruta como una uvita y es bien potente en antióxido y el antióxido te ayuda a que la piel se te vea fabulosa eh tiene un dice atrás como todo un déjame ver que dice se toma se come una diaria déjame enseñarles como son yo me comí una hoy y son super dulcecitas hasta está bueno para cuando te dan esas ganas de comerte algo dulce este te comes uno de estos y estás matando dos pájaros de un mismo tiro porque vienen así individualmente empacadas porque es dulce más te está dando tu antióxido 300 miligramos de antióxido dice the acai fruit has been treasured by generation of South African Indians for its energizing health ayuda a energiz energiz darte energía también bueno eso nada más dice no dice tanto ok si anyways supuestamente es super poderoso también compré estoy en esta que quiero comprar camisetas así para ponérmela en el verano son super suavecita larga como ustedes saben me gusta ponerme las blusas y esta 6.99 una teacher no es una cosa de otro mundo esta otra es de Ariel Pastel esto también con unos jeans con unos pantalones cortos para el verano yo casi siempre en el verano voy casual al trabajo no tengo que yo no trabajo en una oficina que entra mucha gente como ustedes saben hago contabilidad yo trabajo sola y esta costó 7.99 así que puedo ponerme maones y t-shirts y sneakers y chanclas y puedo ir bien casual al trabajo trato de no hacerlo trato de ir vestida pero en el verano casi me gusta vestir down y mira esta otra que compré que bonita está esta vale 6.99 costó 6.99 y me encanta porque es cremita pero tiene aquí el peach entonces aquí tiene el browncito que esto con unos pantalones no me lo pondría con el pantalón peach porque para mi que macharía sería too machi machi pero esto me lo pondría con un pantalón corto khaki o hasta con unos pantalones sueltos así de linen khaki y mira que bonito esto es obvio que tendría que ponerte una blusita por debajo a menos que te la ponga para la playa que no importa otra cosa que quería decirle chicas quería soltar hoy tuve que hacerme la la tuve que ir al gine ecólogo para hacerme la prueba del cáncer que la hacen anual quiero exhortarlas a todas yo sé que a veces hay uno dice porque a mi me ha pasado ay que yo no quiero ir ay que Dios mio que vayan vayan porque las cosas a tiempo cuando se saben a tiempo tienen remedio ¿verdad? Dios libre que saben que nosotras somos mujeres somos propensias especialmente genéticas si alguien en su familia y a veces hasta su abuela y usted nunca se enteró que tengan cáncer es algo que de verdad es bueno que tengan precaución que estén pendientes si usted se siente algo en el cuerpo que para usted no se siente bien que usted se siente como que algo no está bien vaya al doctor no la salud es buena cuidarla y como dije coger las cosas a tiempo para que así tengan remedio para que así puedan you know vivir muchos años más en esta tierra porque me imagino que tienen hijos y las que no tienen hijos tienen familia hermanos que la van a estrenar si no están aquí así que cuídense mucho que de las buenas quedamos muy pocas eso es todo muchachas Dios me las bendiga a todas espero que les haya gustado este videito este videito se lo voy a subir aunque ya les subí otro así que perdonen que me van a ver no me vieron hace como dos semanas y ahora me van a ver dos o tres videos corridos porque les voy a traer otro video que es el que de Melanie que perdónenme que esa era que venía próxima pero me fui a la tienda y dije bueno me voy a sentar nada más a enseñarles estas poquitas cosas y hablar con ustedes pero me mandaron estas cositas me mandaron un montón de lipstick rojo y el eyeliner me mandaron un montón de cositas no voy a entrar a eso porque eso va a ser para el voy a hacerle un video de el cat eye un cat eye perfecto va a ser algo bien ancho con labios rojos con una cara bien pálida no con mucha cosa este no con tanta cosa porque me mandaron este blush que me está encantando por cierto deja que yo se lo enseñe se llama 02 rose de oro oh my god es más déjame hacer un swatch aquí y ver si se puede oh my god está super super lindo mira que cosa más linda oh my god y difumina como un sueño me encanta porque a pesar de que dice gold rose tiene como un tono peach me lo contoncito creo que se dice pero anyways eso es todo por el momento Dios me las bendiga todas vuelvo y me despido y nos vemos en el próximo video ese va a ser el de el perfecto cat eye que es una promoción para Milani nos vemos muy pronto bye y manténgase en bella y 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